Le damos gracias al grupo de la alabanza, puede tomar su asiento y de esta manera continuamos con la siguiente parte de nuestro servicio que es el mensaje a nuestro hermano con nosotros. Amén. 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 somos la iglesia muchas veces nosotros decimos que este no era la iglesia no, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo este cuerpo es donde habita el Espíritu Santo entonces Jesús viene por alguien que se ha apartado para él, Jesús viene por alguien, por nosotros los que nos hemos ocupado según sea el llamado de cada quien todos tenemos un llamado para algo, tenemos que servir en la obra del Señor nos tenemos que ocupar en la vida del Señor si nosotros no nos ocupamos, no podemos avanzar podemos escuchar prédica tras prédica pero si nosotros no nos esforzamos por mantenernos ocupados en las cosas del Señor no podremos avanzar pero los enemigos sí podrán podrán avanzar porque el enemigo anda a todo lo que da ganando armas tratando las armas llevárselas para el infierno por eso dice la palabra que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros se levantarán falsos profetas doctrina dice la palabra del demonio y eso es lo que al oído le gusta escuchar todo aquello que es agradable para el muerto es lo que le gusta a la carne pero pero para mantenerse ocupado en la vida espiritual hay un problema gravísimo siempre está la lucha entre la carne y uno por eso aquí Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo de él mismo hasta donde es capaz de llegar el cuerpo del ser humano a querer negar a Dios a no querer buscar de Dios a no querer avanzar más hacia adelante a no a no querer ocupar que es la palabra del Señor si nosotros no nos ocupamos la palabra del Señor ¿cómo podremos tener el conocimiento? no hay manera ¿cómo vamos a conocer? no hay manera ¿cómo nosotros crecer? en el Evangelio ocuparte es sacar tiempo eso es sacar tiempo ¿qué tiempo podría hacer? bueno yo voy a sacar este momento para leer la palabra delitarme en la palabra aprender de la palabra tener una comunión con Dios todos los días no nomás los días de servicio hay una comunicación con él todo viene que amanece de que nosotros mismos nosotros tenemos que dar gracias a Dios y meditar en Dios que es lo que hay para el día de hoy nuestras vidas porque nosotros somos los responsables de nuestras vidas cada día desde que amanece hasta que nos vamos a acostar nosotros somos responsables de nuestras vidas y aún así antes de dormir tenemos que parar también pedirle a Dios que cuide de nuestros sueños aún eso y decirle Señor si llegaste a venir ten misericordia de mí por favor perdóname si es tu voluntad si yo quiero irme contigo si hay algo que te ofendía hay algo que no te agradó durante este día yo te ruego por favor que me perdones y así nosotros si él viene podemos entrar al reino de nosotros porque que pasó con las diez siempre se menciona eso pero es que estaban ahí las diez cinco fueron prudentes y cinco incensables pero aquí es que todas escucharon que venía el novio todas escucharon que venía el novio alguien se aproximaba pero esa cifra no tenía una cifra y dijo el novio pero quienes son estas cinco yo no las conozco de que sirvió todo el esfuerzo que hicieron durante tiempo meses años lo que sea pero en el momento que el novio iba a llegar se descuidaron pero su espíritu estaba despierto escucharon que venía el novio pero dijo no yo quienes son hasta cinco yo no las conozco no se ocuparon no se mantuvieron ocupados en crecer espiritualmente aprender conocer la palabra para para que podamos exhortar tenemos que poner el ejemplo para poder exhortar para poder dar un buen consejo tenemos que disciplinar nosotros primeramente si nosotros no lo disciplinamos como podemos nosotros ayudar a alguien más y en la disciplina aquí viene todo el paquete completo si yo llego tarde como voy como voy a disciplinar y si llega tarde no puedo no nada más eso en disciplinar en la palabra del señor es lo que el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo dice el 13 entre tanto que voy ocúpate en la lectura Pablo le está dando unos consejos tal vez Timoteo haber dicho pero por qué me dice que que me mantenga ocupado en la lectura es que Pablo sabía que en Efeso se habían levantado falsos profetas falsos maestros falsa doctrina y aquí Timoteo es un joven sin experiencia pastoral no tenía experiencia pero tenía a Pablo como maestro maestro duro maestro que rígido un maestro que quería todo al pie de la lectura ya me imagino a Pablo decir mira amigo Timoteo ocúpate en la palabra por qué porque yo sé lo que vas a pasar yo sé lo que vas a sufrir tienes que ejercitarte en la palabra porque tienes que enfrentar a toda esa ciudad de Efeso tienes que confrontarlo con la palabra por qué porque la iglesia estaba pasando por daños por qué porque se estaba infiltrando falsa doctrina en la palabra en la iglesia de Efeso por eso Pablo anima a su hijo Timoteo le da la ánimo a que continúe le dice ejercítate como el atleta se ejercita así nosotros tenemos que ejercitar la palabra del Señor dice ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza enseñanza para que los demás puedan crecer y aprender de lo que el ministro ministra o siervo o sierva está enseñando entonces no es algo fácil pero todo con Cristo es posible doctrinas erróneas falsos maestros que está promoviendo doctrinas erróneas Pablo le menciona a Timoteo 1 3 dice como te rogué que te quedase en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificas edificación de Dios que os es por fe así te encargo ahora los consejos de Pablo a Timoteo entonces nosotros tenemos que mantenernos en la palabra buscar es que podríamos decir que es fácil pero es que tenemos una lucha nosotros a diario nuestra propia carne siempre de un lado está la carne están las emociones y está lo espiritual entonces hay que ser una balanza lo espiritual es que hace la balanza pero si nosotros nos dejamos llevar por la carne el espíritu lo espiritual no puede hacer la balanza si nosotros usamos nuestras emociones también entonces debe haber un equilibrio en lo espiritual un equilibrio para poder nosotros discernir que es lo que más nos conviene nosotros sabemos bien que es lo que nos conviene y que es lo que no nos conviene pero muchas veces nosotros no queremos avanzar pensar de la dificultad de las vidas las razones que sean muchas veces optamos por no ocuparnos de la palabra y aquí Timoteo él obedeció a la voz al que él estaba enseñando su mentor Pablo y él fue creciendo a pesar de que él era ese joven sin experiencia él no tiró la coalla él en ningún momento dijo yo no puedo yo no lo voy a hacer es que yo no sé a pesar de eso él siguió ahí como pastor de ahí de Jesús para enfrentar a todos los falsos maestros falsas doctrinas falsas enseñanzas entonces como nosotros podríamos que alguien venga con otra doctrina escucharnos las enseñanzas que traen ellos traen un espíritu convencedor que se escucha bonito es lo que la carne le gusta escuchar y muchos cristianos muchos han caído en esa en esa trama ¿por qué? porque no realmente no conocieron la palabra verdadera la doctrina de Jesucristo por eso Jesucristo la doctrina de Jesucristo es la verdadera podríamos decir todos dicen que es su iglesia algo por organización que esa es la verdadera pero a lo que yo voy que Jesucristo vino a atacar a todas esas organizaciones a todos esos concilios a todos por eso a Jesucristo lo seguían porque la doctrina de Jesucristo era totalmente diferente a la de ellos totalmente diferente por eso a él lo perseguían por eso querían a ver en que él se equivocaba para acusarle pero nunca pudieron porque él era el maestro de maestros él era el maestro era el dios encarnado en el ser humano entonces si él pudo vencer nosotros también podemos vencer porque él nos ha dado la posibilidad de ser hijo de dios heredero del levo de Dios pero es que crea si nosotros no creemos de que sirve si nosotros no tenemos fe de que sirve si no hay fe no podemos hacer nada si no creemos nada podemos hacer tampoco es que todo eso va bien en el paquete tenemos que tener fe y creer legalismo y ascetismo algunos de estos falsos maestros también promovían un tipo de legalismo prohibiendo ciertos alimentos y promoviendo el celibato como una forma de piedad superior a toda esa gente Timoteo se tenía que enfrentar a toda esa clase de personas se tenía que enfrentar Timoteo fácil no la tenía la tenía difícil Timoteo 4 1 dice pero el espíritu dice claramente que en los prostreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tenían cautelizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado entonces todas esas clases de doctrina estaban metiendo en el pueblo de Dios y a toda esa gente Timoteo tenía que enfrentarse y nosotros como nos podríamos enfrentar con otras doctrinas que alimento usaríamos nosotros como vamos a dialogar tenemos un diálogo con ellos si no no leemos no nos ocupamos de la palabra no nos ocupamos por aprender más no hay manera no vamos a tener argumentos para poder enfrentar como podríamos decirle a un testigo a un mormón hay muchas religiones como le podríamos decir a ellos que Jesucristo es único salvador ellos también creen en Dios la mayoría creen en Dios también pero pero que Dios creen y nosotros cual Jesús nosotros creemos al que venció la cruz del calvario al que venció la muerte entonces nosotros tenemos que manifestar quien habita dentro de nosotros de que manera podríamos decir que aquel es cristiano cristiana ciervo o ciervo con nuestras actitudes por nuestro testimonio por lo que nosotros somos como somos como andamos porque todos conocían a Jesús allá va Jesús allá va el que da peces allá va el que da panes allá va el que hace milagro allá va el que sana allá va que levanta paralítico allá va el que saca a los demonios es el testimonio de él todos lo conocían por quien realmente era Jesucristo ahora nosotros como nos reconocerán andamos en medio del montón y ni saben si somos cristianos no somos cristianos y si se dan de cuenta gloria eso es bueno pero a Jesucristo lo reconocían a lo lejos quien era Jesús entonces nosotros tenemos que invitar a Jesús Cristo esto es para mí que me dice no tú me pegaste la duro me daba porque realmente ocuparme pero ocuparme en qué en la palabra es que hay mucho por ocuparme por ejemplo aquí en ocuparnos y limpiar ese es un oficio en la inglesa ocuparnos y limpiar ocuparnos y acomodar la silla ocuparnos para que todo esté bien cuando llegué ocuparon la palabra no hay una edad para nosotros poder servir en este camino Señor una cosa otra otra cosa pero todos conformamos la iglesia de Cristo unos sirven para algo otros para ciertas cosas todos servimos todos son diferentes pero para todos sirven para todos sirven y así nosotros para algo tenemos que servir en este camino conformamos el cuerpo de Cristo todos los que estamos aquí y gracias a la misericordia de Dios que nos ha dado el momento este momento este día poder caminar es más que suficiente poder respirar eso es lo que yo más aprecio caminar y respirar porque porque los pies nos llevan yo voy a voy a al refri a comer ahí van los pies y respirar respirar nadie se quiere morir de respirar entonces ellos todo poderoso como decía Tobin en que sostiene el aire con que nosotros respiramos es el poder de su palabra el poder de Dios y si yo tiene el poder también nosotros podemos tener ese poder creyendo en Dios creyendo en su palabra así como Timoteo el ascetismo es una práctica religiosa o filósofica filósofica ¿cómo está el lema? filosófica filosófica que implica la renuncia voluntaria a placeres materiales y la adopción de una vida de disciplina con el objetivo de alcanzar un alto nivel de espiritualidad o perfección moral y de ahí sigue la lista la lista problemas de liderazgo y disciplina apostasía desviación de la vida eso es lo que todos todas esas doctrinas que estaban pasando en Efesos es a todos ellos aquí que Montero se tenían que enfrentar la cosa y nosotros bien gracias no nos ocupamos ¿por qué no nos ocupamos? porque los días pasan bien los días pasan así si uno no se pone abusado si uno no se se mantiene o sea lo que es el horario lo que uno va a hacer no hace uno nada la noche está avanzada los días se están acortando ¿por qué Dios si los días no se han acortado nadie sería sano porque hay muchas personas que están sufriendo muchas personas ruegan a Dios que venga allá porque no aguantan el dolor y el sufrimiento de lo que ellos están pasando que es la verdad y nosotros ni siquiera nos preocupamos si va a venir o no va a venir no nos preocupamos cómo estamos delante de Dios si realmente nos estamos ocupando de lo que deberíamos ocupar dependiendo de cada llamado que hay que hemos recibido dependiendo aquel Señor nos llamó menciona que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe porque este camino no es de correr y muchos corren este camino es de resistir nada fácil no es resistir muchos se desesperan no tienen la paciencia quieren correr quieren que todos se hagan como ellos quieren quieren que montar quieren que todo haga lo que ellos no hace como por eso este camino es de espacio de resistencia por eso los atletas cuando corren ellos saben que capacidad cuánto van a correr y de que empiezan ellos no corren recio porque si empiezan a correr recio a la meta no van a poder llegar llegarán pero descansados y nosotros estamos una última vuelta de la carrera por eso muchos se apartan de este camino de la fe porque porque ya dejaron de creer en Jesús dejaron de amar a Jesús dejaron de creer en el que le dio la vida dejaron de creer en el que nos sanó dejaron de creer en el que los ayudó dejaron de creer en el que los sanó dejaron de creer en el que los limpió de la muerte ahora yo como podré dejarme de Dios gracias su misericordia estoy aquí parálisis todo dormido la lengua no puedo no puedo que más no voy a estar agradecido con yo estoy agradecido con él yo no sé ustedes y por eso yo le digo señor yo quiero cada día amarte amar lo que amo amar a lo que me has llamado amar lo que con esa pasión a lo que me has llamado porque si yo no amo a lo que al llamado si estoy ah eso yo lo quité de mí porque son malos hábitos porque yo tengo que amar lo que Dios me dio a mí lo que Dios depositó en mí tengo que amar eso si yo no amo con esa pasión lo que él me ha dado eso no funciona así eso no funciona así no funciona así Pablo por eso deja a ti porque Pablo sabía de que ella estaba hecha Pablo sabía que tal vez tenía un carácter un carácter que podía que podía dominar a sí mismo dominarse a sí mismo eso es tener carácter dominarse a sí mismo ese es dominio propio porque yo eso no es carácter eso está enojado tener carácter es tener dominio propio aunque te dé está bien eso es dominio propio eso es carácter Jesucristo ese es el carácter lo bofetearon puso la ese tiene un carácter un fruto del Espíritu Santo dominio propio que nos falta bastante nosotros pero tenemos que ejercitar cada día amar con pasión las cosas de Dios porque si nosotros tenemos camarero que hacemos entonces digamos que ahora un muchacho tiene experiencia y a todo lo que se tenía que enfrentar y como uno adquiere la experiencia conforme uno va trabajando cada día todos los días van agarrando agilidad van agarrando una experiencia porque la experiencia en la noche de la mañana lleva su tiempo lleva su tiempo lleva su tiempo y le dice pero tú también exhorta a permanecer fiel a los a los caminos de Dios y a no seguir otro otro buenos consejos buenos consejos hay una sola doctrina de Jesucristo es la que nadie quiere la doctrina de Jesucristo es estricta hay de nosotros si queremos esa doctrina de Jesucristo hay de nosotros si queremos un evangelio fácil cada quien toma su propia decisión que es lo que quiere hacer los que creemos como doctrina se mostrarán en nuestras actitudes y acciones la edad no puede tener 50 60 pero si Dios te llamó como guerrera como intercesora si Dios a un jovencito Dios lo llama lo bautiza con el fuego del Espíritu Santo no hay edad no hay edad para servir al Señor Jeremías del vientre de su madre Dios la escogió como profeta para las naciones y ella es que yo soy niño pero aún así ahí estaba Dios fácil no le fue ese profeta pero él se mantuvo fiel y fiel a pesar de que los maltrató a pesar de que lo metieron ese hoy a pesar de que lo colgaron ahí en las calles todos se muslaban de él pero al final todo lo que salió por su por sus lágrimas todo se realizó un nuevo propicio aunque todos sus profetas no lo pedían porque los demás profetas profetizaban de lo que el oído de usted escucha pero que nos digan la verdad eso duele así como un atleta tenemos otro que ejercitar un atleta sabe que va a competirse que va a competir ese atleta se ejercita se fuerza sus proteínas porque él quiere ganar esa carrera yo quiero ganar esa carrera yo quiero llegar a la meta yo quiero alcanzar esa meta yo quiero recibir lo que Jesucristo trae para mí dice que él viene con galardón con galardón y premios para todo aquel que haya llegado a la meta para todo aquel que no ha perdido la fe y la esperanza porque hay muchos que han perdido las esperanzas y no es que perder las esperanzas ni la fe es que seguir remando no sabemos cómo vienen las tormentas pero por más difícil que sean las tormentas es que acordarnos es que remando porque nosotros vamos para arriba y entre más se entiende hacia arriba más cuesta caminar más cuesta caminar porque si van para abajo hasta hay que meterle en preco en una bajada si uno va hacia abajo es que pero para abajo ese camino es ancho y todos corren hacia allá les es fácil pero al final me dicen que la paga el pecado es que es bueno si a nosotros nos toca sufrir por decirlo de esta manera porque no todo el tiempo es sufrimiento tiene que haber refrigerio no todo el tiempo tenemos que estar mentidos en eso es bueno si porque Dios nos empieza a moldear Dios quiere que nosotros hagamos raíces que maduremos y entonces tenemos que seguir remando no pierda la esperanza ni la fe al final tenemos nuestra gran recompensa por Jesucristo el Rey del Rey del Señor del Señor que viene con preño para cada uno de nosotros de todo aquel que le fueron fiel primero Timoteo 3.14 el misterio de la piedad esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas como debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia de Dios viviente columna evaluarte de la verdad indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído 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 en el mundo recibido arriba en gloria así que nosotros tenemos que mantenernos ocupados en las cosas de Dios si no nos mantenemos ocupados no podemos abrazar seremos cristianos enanitos chiquitos cristianitos chiquitos cristianitos entonces esto depende de cada quien como queremos ser cristianitos o cristianos cristianos escravos en conocimiento así que los animo siguen remando no se cansen si se cansan vuelven a intentar porque hay veces que hay muchos motivos y razones para dejar de remar son los que más son pero debe de haber una motivación mejor que esa cuando uno sienta la presencia de Dios ahorita en su presencia y Él es cuando nos llena cuando nos da la fuerza y viene y nos abraza y es cuando nosotros agarramos ese nuevo aliento de vida ese nuevo empuje ese nuevo ánimo de poder seguir hacia adelante en la meta pónganse de pie Padre damos gracias por tu palabra gracias gracias por estos momentos que nos dado gracias te damos Señor por tu palabra ayúdanos a poder ponerla por obra ayúdanos a ocuparnos en tu palabra para poder entender con tu Espíritu Santo poder avanzar Señor y que siempre hagamos las cosas con amor que podamos siempre pedir Señor pedirte que siempre usted esté con nosotros porque muchas veces te fallamos y usted siempre está pendiente de nosotros en esta hora Señor te rojo por todos aquellos que van a mirar esta palabra a través de las redes sociales que tu palabra Señor haga efecto en sus vidas en sus corazones que tu palabra Señor los confronte que tu palabra al tiempo dé sus frutos para sus buenos frutos para la gloria de tu nombre Señor al igual mi hermano aquí presente llévalos con bien hasta sus hogares sea usted siempre dando esa fuerza que necesita esa motivación en sus vidas espirituales y que no de que el momento más difícil de su vida que quieran dejar de remar Señor acuérdales algo ahí en tu espíritu Señor que no hay tiempo que perder no es tiempo de tirar el arado hacia atrás es tiempo de seguir hacia adelante porque usted está en las puertas a levantar aquel pueblo que se haya apartado para ti aquel pueblo que ha creído siempre aquel pueblo que no ha perdido la esperanza ni la fe gracias te damos Señor amado gracias por tu amor y tu misericordia la gloria y la honra son tuyas y a ti te pertenece Señor damos gracias y todo te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu hijo amado Cristo Jesús amén y amén que el Señor les bendiga amén 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 gracias gracias adiós aplausos 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 aplausos